Buenos días señores, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí en el pasaje Cubilla, vamos a hacer un recorrido ahorita. Vamos a hacer un recorrido por el pasaje Cubilla, soy Jesús Rocha 976, en este canal estamos donde se escribe, ahí aplasta y le damos un pequeño recorrido aquí en este pasaje, mire, vamos a ir viendo despacito, aquí está Pedriata, Pediatra. Andamos en este lugar, muy buenos días señores, seguimos aquí grabando. Ahí está, mira, Inmobiliaria, Vasoris S.A.D.C.B., ahí está, mira, horario de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Bueno, aquí estamos en el pasaje Cubilla. Barbería, mire, veamos todo el recorrido, masaje, sí, sí, aquí estamos en el laboratorio, ya está abierto. A ver si abren ahorita señora, pues me hace que no, está todo cerrado ahorita. Sí, pero. ¿Le pusieron cita o qué? Sí, tenemos cita. Ah, bueno, entonces un rato me ha llegado la muchacha, entonces. Sí. Está bien. No, y la persona con la que estamos citando, no ha llegado otra vez. Ah, bueno. Aquí está el tratamiento corporal, van a venir aquí, estamos en la pura avenida Cerván, se encuentra esta pasaje Cubilla, en la pura avenida Cerván. En frente del restaurante, en frente del restaurante, en frente del restaurante Las Mil Tortas, B-Mobile Class, mire, aquí está, y del mercado este rojo que está aquí, es enfrente, no lo encontramos, mire. Aquí está la óptica, y aquí está el pasaje Cubilla, mire. Bueno señores, soy Jesús Rojo, un al 76, suscríbase en This is Clue, y en rojo, ahí se va, báscale, bueno, bueno, ese es el fin de este video. Bueno, vamos a ver cómo está ahí. Bueno, vamos a ver cómo está ahí.